Me gustó porque no sabía yo pintar y quería aprender algo nuevo. Me siento bien porque puse una expresión de lo de mis ojos y encontré pues algo que fue el perdón hacia mí misma. Quiero dar las gracias porque encontré en ese taller muchas cosas y emociones, expresiones que eran cosas que yo no conocía y ahí lo vine a encontrar y le quiero dar las gracias a las personas que me apoyaron al sentir ese tipo de cosas en el curso. Me encanta mucho pintar y dibujar y más que nada porque quería empezar a expresar lo que sentía en mi interior. Quiero darle las gracias primeramente a la institución y a todo el equipo, el trabajo, por la oportunidad que me dieron a mí y a mis compañeras porque es una manera de plasmar nuestras emociones. Se me hizo interesante. Nunca había pintado en óleo. La verdad fue bastante bueno el saber que podía expresar mis emociones dentro de una pintura. Y bueno, creo que terminé siendo buena. Yo quiero agradecerle bastante que me haya ayudado a saber que soy buena en otras cosas, en lo que no sabía. A mí me gusta mucho el arte, por eso me llamó mucho la atención. Pues le agradezco mucho porque ella nos ayudó muchísimo. A pesar de que habíamos varias personas que no sabíamos el poder plasmar o no teníamos idea de qué hacer, pues nos dijo que obviamente que pensáramos bien qué es en lo que queríamos hacer y nos ayudó a mejorarlo. Gracias por darnos una oportunidad de que nosotros nuestras emociones las expresemos en una fotografía, en una pintura. Principalmente muchas gracias por tomarse el tiempo y la dedicación de poder enseñarnos a otro tipo de arte. Y pues que esté muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!